A la mujer puertorriqueña le dedico esta canción Porque eres la más bonita, porque tú lo has demostrado Y en el mundo eres historia, Marisol Malaré Contreras Marisol Malaré Contreras A la mujer puertorriqueña le dedico esta canción A la mujer puertorriqueña le dedico esta canción La más bonita puertorriqueña Eres tú la más bonita, eres tú mi universo Marisol La más bonita puertorriqueña Marisol Malaré Contreras tú te llamas y eres tú la más bonita La más bonita puertorriqueña Eres reina, gente la reina, eres pura borinqueña La más bonita puertorriqueña Arriba con Puerto Rico Marisol Malaré Contreras tú te llamas y eres tú la más bonita La más bonita puertorriqueña Marisol, 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 Marisol Qué bonita, qué linda La más bonita puertorriqueña Qué orgulloso está Puerto Rico De Marisol Malaré Contreras La más bonita puertorriqueña La más bonita puertorriqueña Rafael, Hernández y Marisol Seguirán brillando como brilla el sol La más bonita puertorriqueña Puerto Rico, patria mía La tierra que amo por los tuve La más bonita puertorriqueña Puerto Rico La más bonita puertorriqueña 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 La más bonita puertorriqueña